Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 23 de Enero Continuamos en nuestra semana de oración Por la unidad de los cristianos Escuchemos hoy el Evangelio de San Marcos 3, 20 y 21 En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos Y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo Pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Cada verso del Evangelio tiene una profunda enseñanza Para cada uno de nosotros Hoy solamente escuchamos dos versículos Pero con grandes enseñanzas Jesús baja de la montaña donde había estado en una profunda oración y cercanía con Dios Y entra en una casa Dos lugares distintos Sí, pero muy relacionados Desde la experiencia de Dios, su Padre Jesús pasa a la intimidad que ofrece la pequeñez y estrechez de una casa Ahí es donde se tiene que predicar y vivir el Evangelio Ahí es donde se inicia con la expulsión de los demonios de la mentira y de la injusticia Ahí es donde se puede vivir plenamente la comunidad Nuestras casas Nuestras casas ahora No es el frío que nos han traído los diferentes temporales Sino al frío del alma Al frío de la indiferencia Al frío de la ausencia de tiempo y de disposición Cómo duele un desprecio de las personas que amamos Y están cercanas a nosotros Cómo les duele a ellas también nuestras ingratitudes e indiferencias Jesús entra en una casa y la transforma Y hoy le pedimos que entre en nuestras casas Y que las transforme en hogares de amor, de comprensión De armonía El segundo verso de este pasaje Nos parecería desconcertante a primera vista Sus parientes se deslindan de él Y lo llaman loco Pero si lo pensamos bien Veremos que tendrían sus razones Y que en la actualidad sucede lo mismo Llaman a Jesús loco Porque ofrece y promete un mundo de amor Afirman que no es posible construirlo Y quieren quitarlo del medio Lo llaman loco porque ofrece el perdón Y dice que es el único modo para superar la violencia Lo llaman loco porque exige el verdadero amor Que es fiel, constante y para siempre Lo llaman loco porque prefiere a los pobres Mientras los grandes los miran con desprecio Los consideran un retraso y los rechazan Lo llaman loco porque vive y predica un evangelio Donde todos somos importantes Donde todos valemos lo mismo Donde todos somos hijos de Dios Y al llamar loco Se apartan de él y justifican su rechazo Para no seguirlo y poder continuar un camino de egoísmo De materialismo y de injusticia Y nosotros O dejamos entrar en nuestra casa O nosotros también lo llamamos loco Y nos apartamos de él El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo